¿Cuál es tu mayor punto débil? Inseguridad incapacitante. Egoísta. Vaga. No tengo ambición. ¿Cabezota? ¿Envidiosa? Solo me lavo las manos si me ven. No sé por qué le he dicho eso. A veces pasa. Veo que no has escrito cuál es tu poder. Es porque no se me ha manifestado todavía. Estás siendo muy fuerte y muy valiente. Carrie, no tengo mi poder aún. No soy una enferma terminal. ¿Sabes que no tiene por qué llegar cuando cumples 18? ¡Soy súper fuerte! ¿Vamos a hacer como que no ha roto la nevera o qué? ¡La leche! ¡Qué alto estamos! Quiero un poder. Me muero por tener uno. ¿Por qué miras a ese perro? No, no es un perro. Es un demonio. No estoy deprimido. Estoy en pleno arco de redención. Voy a arreglarte la vida. A mi primo le pasó lo que a ti. Y fue a una de esas clínicas. ¿Queréis embarcaros en la búsqueda de vuestro poder? Exacto, Denise. Tengo miedo de que no cambie nada y que ya no me quede ni esperanza. Solo me tendré a mí. ¿Qué más recomiendan? Paseos largos, sexo, comida picante. Estás mirando cómo provocar un parto. ¡Que no! ¿Cuánto tienes dilatada la cérvix? ¿Jim? Yo también sé hacer eso con una peluca. A lo mejor el auténtico poder es ser uno mismo. Esa es la mayor gilipollez que he oído en mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!